Este es el avance de la obra del parque, hasta ahora afortunadamente no se ha tocado ningún árbol, esperamos que sea una decisión inteligente de no hacerlo, a no ser que estén esperando la autorización de la CEDMV soportada sobre un diagnóstico de los árboles enfermos. Esto nos preocupa porque realmente la veracidad de un diagnóstico de cuáles árboles están enfermos para poder tumbarlos no nos merece mayor confiabilidad ni credibilidad. Aspiramos que sea una decisión inteligente, inteligente porque es protectora del medio ambiente, de la vida y de la naturaleza. Este es el avance en este momento al día de hoy, bien que estemos, estemos atentos a que podamos nosotros tener la suficiente dignidad humana y política de defender los árboles de Piedecuesta, en especial el parque principal, que es nuestro pulmón. Nuestro pulmón humano y nuestro pulmón real de Piedecuesta. Piedecuestanos, adelante.